Aporta mucho la calidad de jugadores y compañeros que uno tiene que más que todo te ayudan con la experiencia esa de tranquilizarte en los momentos que uno está nervioso y eso es lo que me pasa a mí y siempre voy a estar agradecido con ellos porque me tranquilizaron en un momento que estaba muy nervioso y pude hacer un buen partido y ahora nada, a descansar. ¿Quién fue el padrino? Lo Batón. Ahorita me acaban de cortar el cabello ahí en Camarín. ¿Pueden mostrarnos? No, no. ¿No fue tan bueno? Fue un partido difícil como todos vieron, el primer tiempo y el segundo, pero gracias a Dios me quedo esa oportunidad y siempre aprovecharon. Ahora desde la salida de Camarín hay una motivación extra por el llamado y todo eso en la selección. Sí, claro que sí, me siento feliz también por eso. Y gracias a Dios, me agradezco a Dios por la oportunidad que tengo ahora y aprovecharon. Yo siempre voy a matar por esta camiseta, estoy en Esporting Cristal desde los 11 años y para mí Esporting Cristal es mi segunda casa, mi segunda familia. ¿No es injusto que no ganara Cristal, a pesar de hacer un buen partido con la diferencia que tenía en el juego? Creo que se hizo justo al final porque generamos, generamos buenas ocasiones y una tenía que entrar. Santiago tiene, no suelo hacer valoraciones individuales, pero él está dentro de un marco y de un contexto que hace al equipo y responde con mucha generosidad al proyecto que el entrenador le ofrece. Entonces, muchas veces queda trabajando en función de los dos centrales para permitir ocuparlos y que intervengan otros compañeros. Después, que no pueda encontrar efectividad en la finalización es algo que, bueno, que él persigue, es un muy buen profesional y se brinda por completo. Bueno, el hincha lo que quiere es que el equipo lo haga bien y que convierta goles, claro, la exigencia es esa y seguramente con el paso del tiempo no se va a modificar eso. No, seguramente, pero digo, si usted lo que le pide a él es que incomode un poco a los centrales para que los compañeros tengan movilización, el hincha no lo entiende, eso voy, yo no digo que usted no tenga razón, digo que el hincha no lo entiende. No es una cuestión de razón, es una cuestión de argumentos y son aspectos del juego que hacen a nuestro proyecto y a nuestra idea. Claro, el hincha, pero no creo que sea una cuestión singular. Lo que quiere y exige es que el equipo lo haga bien y que, en este caso, los hombres que están con posibilidad de convertir sean efectivos.